Eddie Fleishman lapidó a Jorge Fosati y selección peruana pese a goleada ante República Dominicana y se burló a arquero dominicano. Así iniciamos con la edición futbolera del día de hoy, te presentamos las mejores novedades peloteras aquí en Gol Viral. Eddie Fleishman destrozó a la selección peruana por su pobre nivel y se burló del arquero de República Dominicana, no trajo manos. El periodista deportivo volvió a criticar el rendimiento de los dirigidos por Jorge Fosati, tal como lo hizo en el debut frente a Nicaragua. Además aseguró que el golero Noam Bauman se comió los tantos de Sergio Peña y Jesús Castillo. El martes 26 de marzo la selección peruana se enfrentó a República Dominicana en el cierre de la fecha FIFA de dicho mes. En el encuentro disputado en el Estadio Monumental de Ate, los dirigidos por Jorge Fosati se marcharon al descanso con una ventaja de 2-0 en el marcador con anotaciones de los volantes Sergio Peña y Jesús Castillo, ambos con complicidad del portero quisqueyano Noam Bauman, pese al triunfo parcial que venía consiguiendo la blanquirroja. El nivel mostrado tanto en generación de juego como ofensivo no fue el mejor y elogénero disconformidad en el periodista deportivo Eddie Fleishman quien volvió a criticar el nivel mostrado por el equipo de todos e incluso se burló del guardameta rival. Al culminar la etapa inicial en el recinto de Universitario de Deportes, el presentador de televisión hizo un breve análisis de lo ocurrido sobre el gramado, señalando que ambas escuadras mostraron pocos argumentos que favorezcan al espectáculo y que si bien fue igualado, no fue precisamente por las virtudes expuestas en el verde. Primer tiempo parejo entre equipos limitados, poca elaboración, sin ocasiones claras, sin posesiones largas, fue lo primero que escribió Fleishman Benatán en su cuenta oficial de Twitter. Sobre el final del texto publicado en la citada plataforma digital, el comentarista de Willax TV pidió que sus lectores no se ofendan pero que lo presenciado en el coloso de Ate es consecuencia de un nivel muy pobre de ambos. Eddie Fleishman se mofó del portero Noam Baumann. Pese a que en la parte inicial del amistoso entre Perú y República Dominicana no hubo muchas ocasiones de gol para los anfitriones, los incaicos consiguieron marcar dos veces y en ambas oportunidades tuvo cierta responsabilidad el cancerbero de Lofi Creta de la primera división de Grecia, Noam Baumann, quien viene jugando sus primeros partidos con los caribeños. El golero nacido en Suiza no calculó bien un tiro libre ejecutado por Sergio Peña y terminó dentro de las redes mientras que en la diana de Jesús Castillo terminó metiendo la bola entre los tres palos pese a que no tenía la potencia ni dirección necesaria para generar peligro. Ante ello, Eddie Fleishman se mofó del futbolista de 27 años. República Dominicana se olvidó de traer al arquero, el que está bajo los palos no trajo manos. Se comió los goles de Peña Castillo para este Perú 2-0 República Dominicana. Fue el fulminante comentario que hizo el hombre de prensa. Fleishman también criticó abuso de juego largo en Perú. En otra serie de tweets, Eddie Fleishman siguió con sus mensajes con tono de reproche a la bicolor, indicando que los de Jorge Fosati abusan del juego largo, sin intentar de tocar la bola al ras del césped. Ellos siendo rudimentarios intentan jugar. Perú, no, no la tiene, no controla, abusa del pelotazo, aseveró. Por último, el profesional de 58 años graficó sus cuestionamientos en una jugada que protagonizó el zaguero Aldo Corzo y también criticó a los asistentes al Estadio Monumental por apoyar dicha acción. Corzo gana la posición, sale por la banda, mete un balonazo que recibe un rival y el público aplaude, sentenció. Porque la felicidad de haber ganado, o sea, yo creo que a dormir nos vamos todos tranquilos, ¿no? Pero no sé qué tan jolgóricos, no sé qué tan emocionados, ¿no? Creo que por ahí con pinceladas de esperanza, sin ninguna duda. Pero creo que la sensación de hoy es propia de lo que significó el partido. Es un partido que no está jugando con titulares, es un partido para seguir viendo nombres, para seguir viendo desenvolvimientos. Y creo que la felicidad hoy día se la podemos atribuir a individualidades, ¿no? Lo de Piero Quispe, la gente muy contenta con el partido hoy de Piero Quispe. Lo del Tunche, el ingreso del Tunche, mucha felicidad con el ingreso del Tunche. Muchísima gratitud a Paolo Guerrero. O sea, el nivel de gratitud a Paolo cuando ingresó al campo, cuando se hizo el cambio e ingresa, estaba muy, muy aplaudido cuando mete el gol. Creo que es el gol más celebrado de todos los cuatro que hoy vimos. O sea, en el termómetro el de Paolo me parece que es el más celebrado y luego es el de Quispe, ¿no? Y es interesante porque, claro, creo que no haber celebrado tanto el gol de Peña y de Castillo habla del nivel de exigencia que sí tenemos los peruanos, porque hace unos pocos años hemos visto buen fútbol. O sea, hemos visto fútbol muy bonito, un fútbol muy funcional y que sabía ganarle a rivales o pelearle a rivales de mucha altura. Hoy nuestra realidad es distinta, pero por eso el gol uno y el gol dos no nos da para elevarnos hasta sensaciones tan extremas. El tercero y el cuarto un poco más, ¿no? Y tiene que ver, por supuesto, con los nombres. A ver, a ver, a ver, es que quiero aterrizar un poco, quiero aterrizar un poco, un poco, Cami. Quiero que me califique desde el 1 al 10 la sensación con la que se terminó el día viernes Cota, Nicaragua, en Matute, y del 1 al 10 la sensación con la que se terminó el día de hoy ante la República Dominicana, siendo 10 evidentemente el jolgorio máximo, ¿no? Y uno, la peor de las pesadillas. No, yo creo que, a ver, si te tengo que dar un número, pero luego pienso que tengo que dar una explicación porque no es, digamos, me parece que no es medible en el sentido de comparar ambos partidos. Te voy a dar el número y luego te voy a decir por qué. Yo creo que por ahí el primer partido ante Nicaragua nos fuimos con un 7, ¿no? Bien aprobado, pero tampoco es una nota sobresaliente. Y hoy día por ahí nos vamos con un, una especie de 6, ¿no? Una especie de 6. De sensación de la gente. Creo que pesó un poco más el otro, pero te digo por qué. De rendimiento del equipo. De sensación del hincha, de la alegría del hincha. No, no, sí, sí, sensación, sensación. Sí, 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 tal cual. Pero yo te digo por qué siento que le doy un puntito más al otro partido. Pero yo creo que es porque no sabíamos qué iba a pasar. O sea, estamos arrancando un proceso. No teníamos ni idea de si el técnico campeón de universitario iba a poder replicar ese 3-5-2 en la selección. Pero bueno, no teníamos ni idea si íbamos a poder ganar siquiera. Porque veníamos de una sucesión de derrotas. Entonces, yo creo que el partido ante Nicaragua es un alivio para todos, ¿no? Eso con República Dominicana en los dos. Valoro enormemente reencontrarnos con el gol, sin duda, haber marcado, tener en dos partidos, claro, en dos partidos de seis goles y uno en contra, ¿no? Yo creo que priorizamos, se intenta mantener siempre el arco en cero, pero en ese sentido volvemos a tener capacidad ofensiva y generación. Ahora, sí, los dos primeros de balón detenido prácticamente por dos errores lógicos y evidentes de Bauman y luego una recuperación en construcción y el penal. Pero, a ver, de los tres de al fondo, te diría que bien, bien. No están exigidos tampoco, ¿no? Es que claro, solamente... A mí no me gustó. Es que solamente en el balón aéreo, porque después... Además, para mí los puntos más altos fueron, hoy, Corzo-Santa María. Sí, claro. Para mí, los más altos fueron Corzo-Santa María. Yo, a Quispe, yo subo a Quispe. Bueno, Reino tuvo a Quispe. Quispe tuvo chispazos, algunas cosas, pero... Pero te dio lo que no se vio. Ajá, claro. Grimaldo tuvo lindos momentos también en el primer partido. Ahora Quispe también suena. A mí me gustó más Grimaldo que Quispe. No, a mí me gustó más Quispe hoy día, Quirimaldo. A mí más Quispe. Pero está bien que se muestren. Ahora, la cuestión es identificar el principal problema que tiene la selección. Para mí es la volante de marca. No, pero es que para mí... Más allá de que tengamos... Y la generación. Y la generación. La generación de juego. Cortar y generar. Cortar y generar. Es básico en un sistema... Y el balón aéreo defensivo. Sí. O sea, no puedes perder tanto arriba. Bueno. Y bueno, amigos, así terminamos con el video del día de hoy. Y agradecemos su fiel sintonía y sus reacciones. Nos vemos con más información aquí en Gol Viral.